¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días ya, este, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la avenida Héroe de Nacosari, cerca entre lo que es avenida Ejército Mexicano y avenida Colosio, donde pues este taxi circulaba con preferencia sobre esta avenida Colosio, aquí donde normalmente están circulando estos vehículos, y pues bueno, la grúa esa que ven ustedes ahí al fondo de su pantalla, sale de más, pretendía dar vuelta en ese retorno, sale de más y termina, termina pues impactando el taxi, pues la parte delantera de la grúa, luego de que esta asomara de más, no sabemos qué fue lo que le sucedió, se le intentó ganar el paso al taxi, si pues simplemente no vio el vehículo, pero pues bueno, vea usted los daños ocasionados en este vehículo, en esta unidad de transporte público número 983 de la línea Cañoneros, quien pues circulaba con preferencia, venía una pasajera, quien resulta pues con algunas lesiones en el cuerpo, la cual no fue de gravedad, pero pues bueno, esos son los dos vehículos que ustedes ven ahí en su pantalla, este taxi y la grúa esa que ven ustedes ahí, desconocemos qué fue lo que le sucedió, se intentó ganar el paso al taxi, si no vio el taxi, pero pues bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, vea usted los daños en este vehículo Chevrolet, pues daños de considerable cuantía, esperemos si el camión o esa grúa tenga, tenga pues seguro para que pague los daños, es la información, pase usted una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!